Hola amigos del canal Escuela G de Estudio, estoy con mi amigo Axel, que vamos a hacer un trabajo de, vamos a hacer una decoloración y llevar el fondo de él, su color natural que es de una altura 3, entre 3, más tirando a 2 y vamos a hacer, vamos a llevar lo que más podamos sin tener el cabello en la decoloración y vamos a trabajar con los nuevos productos de Yellow, los nuevos Silver que lo vamos a probar en él, si bien yo en él podría hacerle un color final, pero esta vez quiero trabajarlo directamente con el Silver y bueno ahora salió con una nueva presentación los productos y lo bueno que salió un aditivo donde se puede mezclar, este aditivo lo podemos mezclar con el shampoo, con la máscara, podemos mezclarlo con los distintos tratamientos de Yellow, se puede mezclar con lo que es la coloración, es algo super amplio que lo voy a estar escribiendo en un artículo en el blog de escuelasaiestudios.com.ar y también quiero que ustedes lo vean en el paso a paso, entonces lo que vamos a hacer en Axel es decolorar, llevarlo lo más claro que se pueda dentro de los amarillos que es lo que va a llegar él, trabajaremos con agua de 30 y con 20, no voy a decolorar la raíz si voy a trabajar en puntas y después voy a hacer un corte de pelo, un estilo Fave que en otro video voy a mostrar el corte de él pero hoy vamos a ver más la parte técnica de lo que es la decoloración y vamos a trabajar con los nuevos productos de Silver que son desamarilladores y podemos lograr, depende de las mezclas que hagamos, diferentes tipos de tonalidades, esto sirve tanto para mantener cabellos con reflejos, neutralizar los amarillos, dar diferentes tonos de rubios o rubios grisáceos y demás, que eso lo van a ver después súper completo y lo vamos a ver en el trabajo en vivo. Así que bueno, ya le agradezco la gente que se suscribe y que me deja comentarios y bueno, la idea es mostrar el paso a paso para que ustedes puedan ver cómo trabajar bien los productos. Así que ahora vamos a empezar con el trabajo que le vamos a hacer a Axel y nos vamos en el siguiente paso. Amigos pueden ver qué bien que nos quedó la decoloración. Bueno, hicimos dos decoloraciones y fíjense el nivel de aclarado que logramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar como les decía al principio con la nueva línea Silver de Yellow y vamos a aplicar primero lo que es el Shampoo que lo vamos a dejar actual entre 3 a 5 minutos y lo que hice es aplicar lo que es el acondicionador, puse 10 gramos y va un gramo de lo que es el aditivo para lograr que el color me quede más platinado, más tirando también a los grises. Llegamos a un fondo interesante, entonces lo bueno de esto es que ustedes lo van a ver cómo, fíjense, la consistencia está buenísima, como ya me está neutralizando, voy a agregarle un poquito más de shampoo y después de los 5 minutos, voy a filmar, les voy a mostrar a ustedes para que vean con el aditivo que también vamos a dejar unos 5 o 10 minutos más para que puedan ver el final. Ahora vamos a aplicar el acondicionador y un gramo, en este caso 10 gramos de lo que es el acondicionador y un gramo de lo que es el aditivo para neutralizar más. Entonces lo vamos a mezclar bien y ahora lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar entre 5 a 8 minutos y ya ahí sí vamos a enjuagar para que ustedes ya puedan ver el trabajo finalizado. Así que vamos a ver el resultado final. Fíjense que se ve súper violeta, pero no se asusten porque esto me neutralice y después cuando nosotros lo vayamos a enjuagar me va a quedar el tono deseado. Igualmente después les voy a compartir para que puedan ver cómo trabajarlo bien en su salón al producto ya que tiene múltiples usos. No solamente, acuérdense que no es solamente que lo podemos trabajar el shampoo y el acondicionador sino también lo podemos trabajar con las diferentes máscaras de hielo y con la pintura de hielo y bueno próximamente el planchado definitivo que sale en Argentina, ya está en diferentes partes en uno, también lo podemos trabajar. Así que en un ratito ya vamos a ver el paso final con el trabajo, la neutralización terminada. Llegamos al final del trabajo, la neutralización que hicimos con los silver de hielo, que esto salió hace muy poco en el mercado y usando el aditivo que la verdad me fascinó porque le quedó un troquecito final, que pueden ver ustedes que quedó un tono platinado, quedó un amarillo de altura 9 y como neutralizó, o sea, hicimos una vez el shampoo que depende del grado que nosotros queremos donar, podemos hacerlo dos veces y después apliqué el acondicionador con el aditivo y lo dejé unos 8 minutos y logramos, estaba super violeta que van a ver la foto, pero impresionante como quedó el color, la verdad que estamos muy contentos y bueno, quiero agradecerte Axel por salir en el video, yo voy a poner el Instagram de Axel para que ustedes lo sigan, no se olviden también de suscribirse al canal de Poliafake Studio, dejar los comentarios, si quieren adquirir los productos les voy a dejar los enlaces abajo o también en el video para que lo puedan comprar online o se contactan conmigo por WhatsApp. Así que desde ya muchas gracias y les mandamos un saludo muy grande para todos, nos vemos.